El Hebreos 2.5, miren, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. ¿Quiénes son los que gobernarán el mundo futuro? Los ángeles, ¿quiénes? Decíte a vos mismo, voy a gobernar con Cristo. Amén, qué tremendo. Acá tenemos un senador, un presidente, un gobernador, un rey en el reino de Dios y vos le menospreciaste, tira un mensaje, hermana, ¿qué tal? Era un futuro rey el tipo. Dios le va a entregar un pueblo, una nación, va a ser un gobernador y vos decís, no me gusta su bigote. Ay, 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 le estoy metiendo al contexto y esas son cosas para reírnos. Nomás los que no me conocen saben que estamos pasando un momento ameno. Por eso es que me encanta predicar los sábados, porque puedo abrirles mi corazón y podemos hablar entre nosotros. Es una gran bendición. Bueno, vemos acá, ya voy a explicar el contexto de Hebreos, por qué el escritor de Hebreos dice estas cosas, pero no son los ángeles los que van a gobernar el mundo futuro del cual hablamos. Porque en cierto lugar las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo del hombre para que de él te ocupes? ¿Qué son? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor de los ángeles y los coronaste de gloria y honor y le diste autoridad sobre todas las cosas. Miren que este versículo se está refiriendo obviamente a Cristo, que Cristo es el que va a gobernar, el hijo del hombre que va a gobernar sobre todo, pero nosotros vamos a gobernar con Cristo. Nosotros, acá por ejemplo dice que Cristo nos llama hermanos en Hebreos 2. Ahora bien, cuando dice todas las cosas significa que nada queda afuera, nada queda afuera, todo lo pusiste bajo la autoridad de los hombres. ¿Qué es el hijo del hombre para que tengas memoria de él, dijo David? Y sin embargo, ¿qué somos nosotros? Y Dios mismo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, ¿para qué? Para darnos un reino inconmovible, para hacernos reinar con Cristo. ¿Qué éramos nosotros? Una persona que viene a nacer, por así decirlo, en el corazón de América, en Paraguay, donde muchos se confunden con Uruguay, ¿de dónde sos vos? De Paraguay, ah, Uruguay, yo conozco, yo conozco. No, Paraguay, sí, sí, entiendo, Uruguay, tal cosa. Le tenés que diez veces decir, no, Paraguay es un país diferente que Uruguay. ¿Qué somos o qué éramos nosotros que el Rey de gloria descendió y nos dio vida eterna y nos da un reino? ¿Qué es el Hijo del Hombre y le coronaste de gloria, de favor? Todas las cosas nos entregó bajo nuestra autoridad y esas son todas. Nada queda afuera. Dios con Cristo te entrega todo. Todo lo relacionado a la vida, al poder, la gracia, el amor, la bondad, la fe, todo. Ahora, acá dice algo muy importante. Ahora no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Ya Dios nos entregó el reino, pero todavía eso no lo vemos visiblemente por completo. Acá, obviamente, el escritor de Hebreo da un contexto donde está hablando a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Por eso dicen los hebreos. Y según la historia y todos los teólogos dicen que ellos pasaron una primera persecución bajo Claudio. El emperador Claudio que quitó un edicto contra todos los judíos y les echó de Roma. Ya habrán escuchado una de las predicas que hablé de esto. Pero después vino Nerón y él derogó el edicto. Y en la época de Nerón volvieron a traer a los judíos. ¿Y qué es lo que pasaba entre los judíos y los cristianos judíos? Porque se convertían, pues. Entonces decían, no, 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 no. El sacerdocio levítico era nada más un tipo. Porque realmente Jesús es el sacerdote que entró al lugar santísimo y a través de la muerte de Jesús tenemos salvación. Pero vos estás loco. Nosotros somos descendientes de Moisés. Yo no necesito arrepentirme ni nada. Yo voy a seguir comiendo la comida kosher, cumpliendo la ley judía. Todo ese tipo de disturbio. Había pelea. Entonces dijo Claudio, váyanse acá. Están armando problemas acá en Roma. Y fuera. Pero Nerón quitó eso y volvieron a venir los judíos, los cristianos y todo eso. Y empezó otra persecución. Abiertamente la historia dice que Nerón hubo un incendio en Roma y se le culpó a quienes? A los cristianos. Entonces él empezó a perseguir. Ese es el contexto en el cual escribe el escritor a los hebreos. Dándole ánimo, dándole fuerzas y que entiendan que realmente Jesús es aquel mensaje verdadero de Dios. Que todo lo demás eran nada más unos tipos de Cristo. O figuras. Como dije la pasada en la prédica del domingo, era como el tráiler. La película real es Jesús y el tráiler era el Antiguo Testamento que te mostraba ciertas ráfagas de lo que Dios iba a hacer. Ahora, estos chicos que eran valerosos, cristianos de verdad, desde el punto de vista humano les era mejor volver a practicar todas sus actividades judías de antes. Y miren lo que el escritor de Hebreo le dice. En Hebreos 3.12. Y ahí sí les pido que todos abran su Biblia. Hebreos 3.12. Yo voy a leer versión NTV. Voy a leer versión NTV. Los que no tienen Biblia, por favor, prendan sus Biblias. Y los que tienen Reina Valera. ¿Alguien tiene Reina Valera? No me puede poner acá Reina Valera. Voy a leer arriba. Hebreos 3.12. A mí me gustó más... Acá está el gran Ródigo. Lleno de los sillones está Ródigo. Bueno, voy a leer, ya que todos tienen la mayoría Reina Valera, pero a mí me encantó NTV. Miren. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entretanto, se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entretanto, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, voy a leer ahora NTV. Gente, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Por qué les dice mientras que dure el día de hoy? Porque el pueblo israel 40 años vagó en el desierto y esa generación no entró al lugar de reposo. No entró a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Esa tierra prometida, según Hebreos 11, 10 y todo lo que vemos, es el reposo del reino de Dios. Porque dice que Abraham fue llamado para entrar a esa tierra, pero en realidad, él no esperaba una tierra humana. Él esperaba una patria celestial. O sea, un reino de Dios. Este escritor después dice que el reposo que ellos iban a recibir, no, era el reposo de Josué. Que era esa tierra prometida. Porque después el salmista dice que hay un reposo nuevo que Dios está preparando. Y ese reposo nuevo es el reino de Dios. En Hebreos 4, nosotros vamos a ver que Dios, le pone de ejemplo que Dios descansó al séptimo día. Y eso significaba que terminó haciendo todo y que hay un reposo en donde la humanidad tenía que entrar. La humanidad fue creada el sexto día, séptimo día había que entrar en ese reposo. Dios es el reposo. Dios es nuestro reposo. Ahora, ese pueblo de Israel, ¿se acuerdan de la historia? Ellos no entraron al reposo porque se empezaron a quejar. Dios les quitó a ellos del pueblo de Israel, les quitó de Egipto. Y ellos dijeron, ¿dónde está Dios? Estamos sufriendo acá. Tenemos que tomar agua de la roca. El desierto hace calor. Estamos podridos del maná. Ya hice torta de maná, pavé de maná, asado de maná. Tipo ahora que surge este tema asado vegano. Y los muchachos querían la codornil, querían la carnita, ¿verdad? Estaban ahí con esas ganas. Y empezaron a quejarse y no empezaron a ver la gracia de Dios. No empezaron a ver el reposo divino que Dios les estaba trayendo. Que esa era solamente una etapa en la cual tenían que pasar. Entonces, el escritor de Hebreos le pone este ejemplo. De ejemplo le pone a los hebreos que no entraron al reposo. Y les dice esto. Amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy. Para que ninguno sea engañado por el pecado. ¿Cuál es ese hoy? Es este siglo. Es este tiempo. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de vivir el reino de Dios. Y ante los problemas y dificultades, nosotros terminamos endureciéndonos o alejándonos de Dios. Y el escritor le está diciendo, hoy es el día que ustedes pueden arrepentirse y entrar al descanso. Y si ustedes no están entrando al descanso, es porque hay un corazón maligno en ustedes. Es porque esta prueba está demostrando que ustedes no tienen la confianza en Cristo Jesús. Que ustedes anhelan más el placer momentáneo de la vida o la paz o el reposo momentáneo antes que el reposo que Dios les quiere dar a ustedes. Ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Ahora, si somos fieles hasta el fin, dice que todo lo que pertenece a Cristo va a ser para nosotros. El 16 dice, ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante sus 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Qué pecado cometieron? Incredulidad, dice algunos, fornicación. Otros dicen que fueron el pecado de que jugaron, de que se quedaron a jugar. Que ya voy a explicar qué significa eso. Pero no necesariamente fornicación consumada, también la parte idolátrica. Y ya vamos a hablar de eso, porque el pecado nos engaña a que nosotros idolatremos, a que nosotros terminemos en las pasiones y al final le culpemos a Dios. Y al final Dios tiene la culpa de todo. Y eso es lo que el pecado quiere engañarnos, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Por qué no entraron en el descanso de Dios? ¿Por qué? Por su incredulidad. Al final estos judíos que se convirtieron al cristianismo, si ellos no estaban o no iban a entrar al cielo, era más por su incredulidad que por otras cosas. Porque si, como les leí al comienzo, el escritor dice, a Jesús se le entregó todas las cosas. Él es el Rey, purificó nuestro pecado y está sentado a la majestad de Dios. Entonces, ¿Él no puede guardarnos, acaso, de todo lo malo que vivamos en esta vida? ¿Acaso Él no tiene un plan eterno para nosotros que es mucho mayor de lo que nosotros podamos estar sufriendo o viviendo hoy? ¿Acaso no es mucho más grande la promesa divina de lo que nosotros podamos estar mirando hoy con nuestros ojos? Al final es porque no estamos confiando en Dios. Pero con esto yo no te quiero echar una carga de que vos no tenés fe. No quiero hacer eso. Ahora te voy a mostrar. Lo que yo quiero es infundirte a vos el ánimo, el aliento, a que entiendas que el amor de Dios está por encima de todas las cosas. Y que su gracia siempre va a ser mayor sobre todo lo demás. Siempre. Entonces, cuando comienza la carta, antes de que Él empiece a explicar que Jesús es el sumo sacerdote, de que Jesús entró a ese lugar santísimo, de que Él pagó por nuestros pecados, explica detalladamente estas doctrinas cristianas para hacerte ver de que Dios es realmente el que ya nos trajo la salvación, Pablo le dice, no fue Pablo, el escritor de Hebreos, perdón, dice, amados hermanos, ¿qué cosa? Cuidado. ¿De qué tenemos que tener cuidado nosotros los que estamos acá? Era gente del pueblo de Dios. No le está diciendo a los mundanos los que no creen en Cristo. Porque ¿quiénes fueron los que no entraron en el reposo? Los de la propia iglesia, de la propia Israel, los que vieron los milagros de Dios, los que vieron cuando Moisés agarró y le dijo al faraón, ¿qué es lo que son esas víboras que vos tenés ahí con tu hechicero y agorero? Acá tenés una víbora superior y ¡pum! le comió sus víboras. ¿Vieron esa parte ustedes? Que Moisés convirtió su vara en serpiente y los otros magos en serpiente y su serpiente le devoró a las otras. Esos hombres vieron cómo el Nilo se volvió rojo. Esos hombres vieron cómo caía fuego el cielo, a ellos no les pasaba nada. Ellos vieron la última de las plagas que fue el ángel de la muerte que pasó e hirió a todos los primogénitos de Egipto. Pero ellos pusieron la sangre en el dintel de la puerta y el ángel de la muerte pasó de largo. Y por último, estaban huyendo de Egipto y cuando ya recibieron riquezas, porque ellos se fueron y le dijeron a los egipcios, dame riquezas. Y los egipcios le dijeron, hallaron gracia y le dieron riqueza. Ellos se iban. Y cuando se iban, el mar estaba ahí y le empezaron a perseguir y ellos vieron cuando Moisés ¡Burum! Hizo que el mar se abriera. La palabra de Dios dice que ellos fueron bautizados en la nube de gloria. Entraron en la nube de gloria, vieron el fuego que les seguían, vieron los milagros de Dios, la obra del Señor. Pero cuando estaban pasando por dificultades, cuando la vida le quitó el novio, cuando le quitó el trabajo o le quitó lo que ustedes puedan poner, los problemas, el pecado siempre quiere engañarnos y quiere hacernos creer que es Dios. El problema de las cosas, si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Porque Él te quiere dar un descanso mucho mayor y dice, ninguno de ustedes, cuidado, asegúrense de que no tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros cree que tenemos un corazón maligno, pero el pecado hace eso. El pecado endurece y el pecado te vuelve un corazón maligno. ¿Saben qué hace el pecado? Miren lo que dice la Biblia. Tal vez, si alguien está ahí en comunicación, me pueden ayudar, por ejemplo, a poner Tito 1.15. Tito 1.15. Si es que no tienen para poner, quiero pedirle que alguien busque Tito 1.15, Génesis 6.5, otro va a buscar Jeremías 17.9, otro va a buscar Romanos 3.10 al 18. ¿Está bien? Los que ya tienen, vengan rápido aquí. Vení acá, papi. ¡Qué gran varonazo! Como no tengo micrófono, entonces yo voy a tener que leer, ¿sí? Tito, ¿cuánto dije? 1.15 es, todo es puro, bueno, tranquilo, voy a leer, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, o sea, los que no son creyentes, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Gracias, papá. Si querés buscarle al otro ya que está acá. ¿Tenés? Jeremías 17.9, está bien, pero ya tienes Jeremías 17.9. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y ahora vamos a buscar Génesis 6.5 y ya sabemos lo que dice. Vamos ya a Romanos 3.10 al 18. 3.10 al 18. Tremendo esto, hermano. Ahí está. Ok. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de la tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, que es el reposo. No tienen temor de Dios en absoluto. Ahí está. Cuando pasamos ciertas cosas en la vida, en este mundo, van a haber aflicciones porque todavía todo no está sujeto al reino de Dios. La iglesia es la, por así decirlo, es la imagen de Dios mismo. ¿Nosotros dónde vemos al reino de Dios reflejado? En la iglesia. Obviamente no es perfecta la iglesia, pero es aquí, o sea, donde están los santos de Dios que fueron llamados a vivir una vida santa, arrepentida, de confesión de maldades. Entonces vemos el reflejo de Dios, pero no todo está sujeto a Dios en este mundo. Yo te digo una cosa, vos vas a sufrir en esta vida. Vas a tener situaciones complicadas que pasar en tus relaciones, en tu profesión, en tu salud. No todo está todavía sujeto al reino de Dios. Y cuando nosotros vamos a empezar a pasar cierta aflicción en la vida, nosotros no tenemos que dejarnos engañar por el pecado. Como leímos ahí en la palabra de Dios, el corazón del hombre es engañoso. Cuando vivimos situaciones complicadas, nosotros decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Nos enojamos contra Dios y el pecado lo que quiere hacer es que vos te termines alejando de Dios. Nuestra mente está tocada por el pecado, nuestros corazones, nuestros afectos, cada uno de ellos están afectados por el pecado. Miren lo que dice la confesión de Westminster con relación al pecado. Nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron a comer el fruto prohibido. Dice, ¿verdad? Dios obviamente lo ordenó para su gloria, permitió, mejor dicho. Por este pecado cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios y por tanto quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Siendo ellos el tronco de la raza humana, la culpa de este pecado le fue imputada y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la posteridad que desciende de ellos según la generación ordinaria. De esta corrupción original por lo cual estamos completamente impedidos, incapaces, opuestos a todo bien, enteramente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras tragresiones actuales. Y bueno, algunas otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que le quiero explicar con esto? Porque esta confesión usa mucho la palabra corrupción, usa la palabra depravación. ¿Y saben lo que significa eso? Cuando algo que estaba en un estado original se echó a perder. Eso significa se depravó, se adulteró, se degeneró. ¿Qué significa? que era de un género y ahora ese género se echó a perder o empezó a pudrirse, empezó a envejecer, empezó a perder su esencia natural para abajo, obviamente, para peor. Y es como algo orgánico, muestra justamente el deterioro que el pecado hace. Algo orgánico. una de las cosas más asquerosas que me toca hacer en la casa es quitar la basura. ¿Y qué pasó en estos días que nos fuimos a comprar esa bolsa de 200 litros para poner en el basurero grande y ahí vamos poniendo? Entonces, lunes, miércoles y viernes viene la basura y tenés que quitar eso. Y justamente Rebeca me dice, mi amor, compré este que es mucho más dura es la bolsa. Resistente tiene que ser. Bueno, vino fallada y vos sabés que agarré toda la semana, no sé si viajamos qué pasó y alcé así y alcé tranquilamente me iba y de repente se abrió todo. Todo lo podrido, eso que era orgánico, nosotros lo tiramos a la basura y se va hediendo, va teniendo mal dolor y después tienen gusanos y esos gusanos son las cosas más horribles que me tocó con los cuales me tocó enfrentarme en la vida. Después, gracias a Dios, Rebeca había comprado unas, unas, esos guantes de plástico, entonces, pero daba un asco terrible. pero eso es lo que hace el pecado con la preciosura que hizo Dios. Nosotros, hermanos, éramos de un género, éramos, teníamos una originalidad en bondad, en amor y en santidad y el pecado lo que hizo fue depravarnos, quitarnos nuestro estado original a un deterioro que nosotros sin darnos cuenta cuando pasamos ciertas cosas en la vida. Nosotros terminamos siendo engañados por el pecado y nos terminamos endureciendo contra Dios. Algunos de nosotros, por ejemplo, caen en algún pecado y Dios para eso nos regaló la confesión para que nosotros podamos limpiarnos nuestras maldades. pero a veces nosotros agarramos y decimos no, no quiero que nadie se entere que complicado realmente no quiero exponerme a la gente que van a decir y empezamos nosotros a endurecernos contra Dios y eso va terminando alejándonos y ¿quién al final terminó engañándonos? El pecado. Yo no sabía que el pecado podía engañarme, había sido el pecado mora en mí dice la palabra, la carne mora en mí. A veces vos hasta podés escuchar ciertas vocecitas que vos sentís que te hablan dentro tuyo que no necesariamente son la voz de Dios que es la carne que es cualquier cosa que opera ahí y el pecado te quiere engañar porque ¿contra quién te quiere llevar el pecado? Hacer una ánima aversión contra quién? Contra Dios. Él quiere que te alejes de Dios lo que estos hebreos estaban pasando le estaba sin darse cuenta alejando del Dios verdadero. Se iban a ir a practicar otra vez sus hábitos judíos pero eso eran sombras de las bondades de Dios y así también en tu vida hay cosas que hoy el pecado te está engañando el pecado te está llevando a ciertas depresiones en tu vida te está llevando a ciertos descontentos en tu vida a que vos no puedas disfrutar el reino de Dios porque el reino de Dios no consiste en comida de bebida sino en justicia amor y gozo en el Espíritu Santo ¿cómo puede ser que el apóstol Pablo estaba cantando himnos mientras estaba preso? Si a mí me envían preso hermano querido no sé estoy preso en mi casa preso en no sé si en la pandemia que tuvimos preso de todo tuvimos que estar todo el día encerrado nos afectó muchísimo imagínate que estos apóstoles estaban encerrados por el nombre de Cristo y glorificaban a Dios porque había un reino de Dios que estaba en sus corazones y el pecado te quiere engañar a que vos te alejes de Dios hermano no te vaya a alejar de Dios cuanto más mal la estás pasando más acercate a Dios cuando las cosas se ponen más difíciles más tenemos que acercarnos a Dios y el pecado te engaña miren cuál era el problema ahora no hay tiempo de leer pero dice que el pueblo se sentó a jugar dice en un momento dado creo que en primera Corintios y que nosotros tengamos como ejemplo porque dice que muchos se amargaron y no pudieron ver la gracia de Dios cuando pasamos mal cuando estás en aflicciones cuando estás en dolores el pecado te quiere engañar y te quiere hacer creer que no sos feliz vos no vas a hacerlo feliz en tu vida vos no vas a encontrar la pareja de Dios para tu vida no vas a encontrar la profesión vos no vas a poder salir adelante y así el pecado te engaña y como dice la Biblia te hace llevar a que quieras decir bueno legalmente es cierto y empezás a dedicarte al placer empezás a buscar el sentido de tu vida o tu felicidad a través de los placeres efímeros momentáneos de la vida te inclinás ante la moda la moda actual de tener que enriquecerte en la bebida alcohólica te embriagás empezás a dedicar tu vida a la vanidad a las relaciones sexuales lejos del matrimonio y empezás a descubrir o empezás a tener ciertos placeres porque el pecado te va engañando alejándote de Dios haciéndote creer que no vas a poder encontrar la verdadera felicidad en el Señor porque la estás pasando mal en esta vida o en detrimento de eso tenés todo pero no podés disfrutar de lo que tenés y decís Dios me abandonó Dios ya no está conmigo no quiere que yo tenga esto aquello Dios me quiere hacer sufrir y el pecado te va engañando te endureces contra Dios te endureces contra la iglesia y empezás a buscar refugio y descanso en otras cosas de la vida y nosotros que somos jóvenes en los placeres juveniles o sabiendo que somos cristianos y que no vamos a caer en inmoralidad entonces empezamos a entristecernos y amargarnos nuestras almas y el pecado nos va engañando a deprimirnos a sentirnos mal a hacernos creer de que Dios nos abandonó de que no estamos en el plan de Dios y termina cumpliendo su vocación el pecado te está engañando así que hermanos cuidado no vamos a dejar engañar por el pecado les quiero decir una cosa Dios nos ama Dios se entregó por nosotros y no solo eso acá en hebreo dice debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el hijo también se hizo de carne y sangre pues solo como ser humano podría morir y solo mediante la muerte podía levantar el poder que el diablo tenía del poder sobre la muerte únicamente de esta manera el hijo podía libertar a los que vivían esclavizados por temor a la muerte aunque el hombre diga que no tiene temor a la muerte el hombre se va a morir y se va a enfrentar en soledad ante la verdadera realidad de que debe partir y el único que pudo estar en ese lugar no va a poder estar tu papá tu mamá no va a poder estar tu profesión nadie el único que va a poder estar en ese momento que parta es Jesús y Jesús vino a la tierra y ya vino a estar en ese lugar de humillación para enfrentarse a la muerte para que el día que la muerte te visite vos puedas salir victorioso y antes dice por tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre Jesús se puso en tu lugar y Él vino a sufrir la muerte imagínate el amor que Dios te tiene no podés desconfiar de Dios no podés pensar que porque hoy estás pasando mal o porque hoy no se te están dando las cosas Dios no está contigo ese es el engaño número uno del pecado a los jóvenes Dios está contigo Él murió por tus pecados otro como nosotros éramos descendientes de Adán hijos de Dios porque Adán era hijo de Dios dice la Biblia nosotros automáticamente cuando entramos bajo la cobertura satánica por el pecado fuimos generaciones de víboras pero saben que perdimos nuestra patria potestad perdimos nuestra nuestro nuestro linaje divino por así decirlo y saben que hizo Jesús acá dice a todo lo que Él hace santos tienen el mismo Padre Él no es como esos que dice yo le tengo a mi papá más rico del mundo y toda su herencia es para mí toda la herencia los bienes riquezas son para mí no dice que tan increíble es el Padre de Cristo que Él quiso que sea también tu Padre te dio una familia divina Jesús Jesús no se avergüenza de llamar los hermanos a vos que soy un gran pecador débil a mí que soy un gran pecador débil Jesús no se avergüenza de llamarte hermano pues dice anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido te alabaré pondré mi confianza en Él es decir yo y los hijos que Dios me ha dado porque ponemos nuestra confianza en Él Jesús no se avergüenza de llamarte hermano a vos débil que hoy estás sufriendo que hoy estás titubeando que hoy estás confundido tal vez por un poco de tiempo engañado por el pecado por los deseos de este mundo por la vanagloria de la vida por los deseos de los ojos que que pasan a vos Dios te ha dado esa gracia para que entre en el verdadero descanso entonces hermano te pido que no te endurezcas delante de Dios si estás pasando mal en este tiempo confía en el Señor no hay nada mejor que seguir confiando en Dios y seguir caminando en plena certidumbre de fe porque aunque hoy no estés viendo la victoria el Señor ya triunfó todo fue puesto bajo sus pies aunque todavía no estés viendo que todo le haya sido puesto o sujeto bajo su autoridad así que ¿qué te toca hacer a vos? confiar ¿qué te toca hacer a vos? confiar mantenerte firme en la fe mantenerte firme en que Dios te ama saber que Dios te ama y tiene control sobre tu vida sobre tu futuro y Él va a hacer eso el pecado siempre se va a vestir de ángel de luz ¿qué pasaba con los hebreos? se hicieron de las víctimas Dios luego nos abandonó acá en el desierto Moisés déjate hinchar Josué ¿qué es lo primero que hace el pecado? te traslada en víctima te hace creer que vos sos la víctima y que vos tenés derecho luego a que se te entienda y es como que empezás a considerar que tenés ciertos derechos a ciertos pecados porque no te entendieron y así y el pecado te va alejando de Dios y yo quiero decir una cosa es una de las peores o sea una de las mejores estrategias del diablo no vayan a pensar que el pecado el pecado es nuestro peor enemigo gente te va a engañar en serio Dios quiere que tengas gozo Dios quiere que tengas vida en abundancia en Cristo Jesús y el pecado te va a llevar a hacerte considerar la víctima de que Dios te abandonó de que vos tenés derecho a vivir ahora las vidas que tenés que vivir sin tener en cuenta a Dios y eso afecta en varias cosas porque muchos se endurecen muchos dicen que pucha no puede ser y empiezan a tener la vida como quieren y se alejaron de Dios y otros nos ponemos tal vez en forma de víctima y empezamos a a tener ansiedad pensamientos compulsivos la química del cuerpo empieza a literalmente a a desequilibrarse la dopamina se va a otro lado porque todo lo que pensás en tu vida son cosas negativas no a mí no me pasa esto por esto y no porque yo no soy lo tan bueno como el otro y empezamos ahí las comparaciones entonces ese victimismo te lleva después a las comparaciones y te empezás a comparar que otro tiene mejor vida que vos y así otro tiene mejor trabajo que yo otro tiene tal cosa y el pecado te va engañando te va engañando y su objetivo es alejarte de Dios el objetivo es que te endurezca contra Dios y sin darte cuenta como el pecado degenera vos vas a hallar un corazón maligno en vos o sea ni cuenta te vas a dar pero va a hallarse un corazón maligno en vos que sin darte cuenta ya estás súper alejado de la divinidad de Dios súper alejado de qué de Dios en qué sentido Dios se alejó de vos no Dios siempre está Dios es omnipresente omnisciente nosotros por la dureza de nuestros corazones ya no tenemos sensibilidad hacia Dios y parece que Dios está lejano a nosotros y no tenemos respuesta a las cosas de Dios tal es así que venimos a la iglesia sentimos que la predican ni nos toca no nos toca estar con los hermanos nos es aburrido la alabanza para qué es lo que es este tema de la música nada así y venimos nomás porque en el fondo estamos ahí pero nuestros corazones estamos lejos de Dios y eso termina siendo el pecado y el pecado eso es lo que quiere engañarte para que vos te alejes de Dios y que tu pecado duro es tu corazón duro haga que no puedas gozarte en el Señor y que no le puedas glorificar a Dios porque a veces nos olvidamos que el propósito del hombre también es gozarse de Dios porque Dios es el sumum del gozo el sumum de la alegría el sumum de la felicidad y el pecado sabe eso entonces se opone a estas bendiciones que Dios tiene para nosotros ¿cuál es el primer remedio que tenemos para esto? tenemos que animarnos a confesar nuestras maldades a ser sinceros con nosotros reconocer que tal vez estamos fallando reconocer que tal vez podemos estar equivocados y a veces no queremos ser expuestos en la Biblia nosotros podemos ver muchos ejemplos de personas que como la mujer del flujo de sangre que por la espalda nomás quiso tocarle a Jesús y era algo que ella estaba padeciendo hace rato y a veces nosotros tenemos que estar dispuestos gente a confesar reconocer nos amparamos en nuestro victimismo nos amparamos en lo mal que estamos pasando aunque las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos y ese es el primer el primer remedio ante todo arrepentirnos confesar no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron al final ese corazón duro te lleva a estar rebelado contra Dios y si estás oyendo hoy su voz no endurezca tu corazón pone tu corazón delante de él tu sufrimiento delante de él tus angustias delante de él por eso en el 4 dice que vamos a acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro no vaya a pensar de que Dios no tiene misericordia con tu vida Dios tiene misericordia y Dios tiene fe él es el que fabrica la fe no sos vos el que fabricas la fe la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios a veces estás tan metido en la negatividad porque el pecado te estuvo engañando que es necesario que escuche una palabra de esperanza es necesario que escuche que Dios murió por nuestros pecados es necesario que escuche que los planes de Dios son mejores que los tuyos de que Dios te ama más de lo que vos te podés amar a vos mismo y tenés que dejarlo ir de una vez por todas deja que vaya esa amargura deja que vaya ese pecado por eso en esta carta hebreo dice despojémonos del pecado que nos asedia despojémonos de toda carga déjalo ir y abrigate a la paz del Señor a la gracia de Dios vas a hallar el oportuno socorro llenate del Espíritu Santo porque sabe el diablo y sabe el pecado que cuanto más le buscas a Dios más gracia vas a hallar cuanto más te acercas a Dios más cercano va a estar en tu corazón del Señor no que él esté lejos o cerca sino que vas vos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta por eso Jesús dijo separado de mí nada pueden hacer es él es la respuesta de todas de todas las cosas en hebreo justamente dice que quitémonos despojémonos de la carga del pecado de todo lo que nos impida correr esta carrera este peregrinar porque Dios quiere que esté suelto para correr con alegría esta carrera con firmeza con fuerza puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe es tiempo que no quitemos estas cargas gente vamos a quitarnos esa mochila pesada y como niños entrar a la presencia de Dios para que este pecado no nos siga engañando cuanto más más problemas tenés más tenés que perdonar más tenés que confesar tus maldades más tenés que congregarte y al final ¿sabes cuál es el lugar que Dios escogió? para que vos estés activo hasta el día de Jesucristo es la iglesia la iglesia es tu refugio hermano es la congregación de los santos son los hermanos en la fe el lugar que Dios puso para que sea el oasis de todos los creyentes mientras estamos peregrinando hacia nuestra patria celestial es aquí no te digo más que vencedores abiertamente es obviamente más que vencedores la institución pero es la iglesia son ustedes son los hermanos no vaya a dudar en refugiarte en la congregación no vaya a dudar en refugiarte en este en este recinto espiritual tus amigos cristianos tus hermanos en la fe si tal vez estuviste pasando tiempos difíciles y el pecado te estuvo engañando con ciertas cosas en tu vida hoy puede ser el día donde Dios comience la restauración y hace lo que dice la Biblia tenés más amigos cristianos lee más la Biblia congregate más hace más tus devocionales tener un corazón más arrepentido no endurezcas tu corazón acércate más a Dios porque en contrapartida si el pecado te engaña y quiere que te aleje de Dios entonces quiere decir que el remedio es Dios más a Dios no permites que la incredulidad te engañe porque eso es lo que termina siendo la dureza al corazón que no confíes de que Dios es suficiente para nutrirte con todo lo que necesitas para llegar a la patria celestial por eso representó Cristo la roca en medio del desierto Cristo era ellos tenían desierto no había agua y dice que Cristo probía el agua mientras ellos estaban en el desierto hacía calor Cristo ponía la nube para que no les agarre el calor hacía frío Cristo ponía la columna de gloria y así también en primera corintio dice que no te va a faltar ningún don hasta el día de su venida si hoy no estás viviendo esto es por una cuestión de incredulidad porque no estás confiando de que Él pueda hacer una obra poderosa que va a ser mejor de lo que vos estás esperando con eso yo no quiero decirte que después salga peor de acá porque ya estás luego siendo engañado por el pecado y el pecado te está ahí reventando el alma no lo que quiero decirte es que Cristo es proveedor de todo lo que necesitas para tener el favor divino cuando Abraham le ofreció a su hijo él dijo ya ve yiré el Señor proveerá y en hebreo dice que él sabía que aunque le entregaba a su hijo Dios resucitaba muertos imagínate la fe de Abraham Dios le pidió algo tan difícil que él ya casi idolatró ese llamado de su hijo que Dios le pidió que entregara a su hijo y él sabía que si entregaba a su hijo Dios iba aún darle vida de los muertos porque él le hizo una promesa así dice Hebreos él confiaba y tal vez Dios te está pidiendo hoy porque el pecado también te engaña y te lleva hacia la idolatría que es la idolatría cuando algo humano vos le estás poniendo por encima de Dios cuando vos pensás que eso humano de eso humano depende tu felicidad de eso humano depende tu economía de eso humano depende tu paz de eso humano depende todo y Dios te está pidiendo que entregues el pecado te está haciendo creer que si tenés eso vas a ser feliz que si tenés aquello vos realmente te vas a realizar como persona pero realmente el escritor de Hebreos le está diciendo ustedes ya le tienen a Cristo y Cristo está por encima de todo acerquémonos al trono de la gracia confiadamente dice para hallar el oportuno socorro porque le digo gente todos somos débiles acá que cuando las papas queman todos queremos ponerlos las hojas de higuera todos queremos huir todos queremos quitarle la nalga a la jeringa eso es así no hay ninguno que pueda decir soy totalmente valiente solamente Cristo fue el más de los valientes por eso les digo necesitamos hallar el oportuno socorro necesitas entrar al trono de la gracia ese trono de la gracia es como decían ellos y él explicaba Jesús entró a ese verdadero lugar santísimo y ustedes en el espíritu pueden entrar ahí ustedes pueden clamar a Dios pueden rendir su angustia delante de Dios pueden llorar delante de Dios su alegría poner delante de Dios no tengan miedo a la etiqueta podés ser como un niño delante de Dios podés poner todas tus cargas tus aflicciones aún esa idolatría que estás teniendo y deja que Dios haga la obra por favor deja que el espíritu santo se mueva algunos por ejemplo como en este siglo tenemos tantas cosas culturales que nos hacen creer que vamos a realizarnos como personas y ahí vamos a ser felices cuando encontremos eso muchos tuvimos que rendir nuestra idolatría delante de Dios muchos por ejemplo en esta esfera te meten culturalmente de que si vos te desarrollas en la profesión que vos siempre quisiste ahí te vas a realizar como persona y ahí vas a ser feliz y mucha gente vive para eso para encontrar ese sumum de bendición y lo entregan todo por ello tal es así que si no logran eso se deprimen se sienten menos que los demás se sienten inútiles sienten que su vida no tiene sentido y esa idolatría tenés que poner delante de Dios porque eso no es el verdadero desarrollo como persona nosotros somos creados imagen de Dios y es Cristo nuestro verdadero desarrollo encontrarla Cristo otros idolatran las relaciones matrimoniales creen que si no se casan con tal pareja no van a ser felices o con tal persona pensando que el matrimonio es lo que le va a hacer hallar la verdadera felicidad y lo que estamos casados ya sabemos que no es así porque no puede ser que de una persona dependa tu felicidad en esta vida depende de Cristo de la vida eterna de la gloria de Dios ahora el matrimonio es algo maravilloso que debemos reflejar el carácter de Dios y ahí hay una bendición poderosa también entonces tenemos que ir deponiendo nuestras idolatrías y nuestra rebeldía delante de Dios y aunque hay cosas que nos duelan no es que porque somos malos pasa eso a veces es por ignorancia pero si seguimos en esa ignorancia eso va a terminar alejándonos de Dios y el pecado va a terminar engañándonos que al final vamos a endurecernos contra Dios y va a pasar como mucho pasó acá ahora ya somos más grandes pero en mi época cuando yo tenía mis 27 años acá me acuerdo que muchas chicas se endurecieron su corazón contra Dios porque ciertas amigas se iban casando y ellas no se casaban y endurecían su corazón porque como Dios no me está dando a mí le diste a ella que vino después y su novio que era medio mundano que se convirtió o algunos buscan su saciedad en ministerios idolatran los ministerios seguramente si sirvo como pastor ahí voy a encontrar el propósito de mi vida si soy ahí ministro de alabanza ahí Dios me va a usar y estamos buscando propósito y propósito y propósito para sentirnos útiles sentirnos que estamos en la voluntad de Dios y no se nos da y no se nos da porque eso es un llamado eso también son muchas cosas y no endurecemos contra Dios porque Dios no nos está dando lo que nosotros anhelamos y queremos y lo que creemos que es necesario para que seamos felices así que pasar por esto que estamos pasando gente cuidado que no nos endurezcamos y que no se haya un corazón maligno que nos aleje de Dios por eso debemos exhortarnos todos los días para asegurarnos de que estamos entrando al reposo de Dios porque al final de cuentas chicos chicas Cristo es el reposo Cristo es el reposo y yo sé que pasamos situaciones complicadas en este siglo todavía no todo está sujeto sos un rey en Cristo Jesús tenés un papá glorioso Cristo no se avergüenza de llamarte hermano Cristo tuvo que probar sangre y carne para poder darte vida sé que es así pero también decirte que Dios eso es lo que quiere que le busques que encuentres en él todo lo que te hace falta